Propiedades medicinales del piñón. El piñón es un buen alimento para el cerebro. Los piñones son semillas de color blanco o rosado que se obtienen de las piñas que se dan en ciertas variedades de pinos. Las piñas no son frutos del pino, sino sus inflorescencias femeninas, entre cuyas escamas leñosas se encuentran las semillas o piñones. El piñón es un bocado exquisito que debido a su escasez y elevado precio se suele usar de manera muy exclusiva. Propiedades. Ayuda a la construcción del tejido nervioso y reduce el colesterol. Su alto contenido de ácido graso poliinsaturado como el linoleico y el linolénico son muy importantes en la formación de los tejidos nerviosos y en la reducción del nivel de colesterol sanguíneo. Es fuente de energía. El piñón es rico en proteína de alta calidad biológica. También tiene vitamina B1 y hierro. Ayuda a combatir las afecciones del sistema nervioso. Por su alto contenido de vitamina B1 y ácidos grasos esenciales, su consumo conviene a los estresados y deprimidos, así como a los estudiantes. Ayuda a combatir la anemia. Combate la anemia y la debilidad orgánica por su aporte nutritivo y mineral. Y ayuda a combatir las afecciones cardíacas y arteriosclerosis por la acción beneficiosa de sus ácidos grasos sobre las arterias. Así que si tienes la oportunidad de consumir el fruto del pino, siéntete privilegiado.